Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, y con la mano para arriba, con la mano para arriba, esa canción se llama, tu nombre, chef mío, por América. Escúchalo bien, éxito es de mi novena, para ti. Hay que amar y ser feliz, eso lo aprendí de ti, fue tan lejos pero siempre, tu recuerdo vive en mí. La tristeza me hizo fuerte y tuve que sobrevivir, ahora canto por cariño, para ti. ¡Cántalo fuerte! Tu nombre, y el mío, como quisiera que estés conmigo. Tu nombre, y el mío, cantaremos siempre con el corazón, y con cariño. Arriba esa mano, la mano arriba, ya creen que se goza la mancha, y cuídalo. Y con la mano, la mano arriba, todo el mundo tiene ganas, y con la mano, la mano arriba, 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 para gozarlo. Ya lo sabes, de lunes al viernes, nueve y cuarenta de la noche, por América, tu nombre, y el mío. Tu nombre, y el mío. Los hinchas de la novela, una bulla mancha. Hay que amar y ser feliz, eso lo aprendí de ti, tú estás lejos, pero siempre, tu recuerdo vive en mí. La tristeza me hizo fuerte y tuve que sobrevivir, ahora canto por cariño, para ti. Tu nombre, y el mío, como quisiera que estés conmigo, tu nombre, y el mío, cantaremos siempre con el corazón, y con cariño. ¡Levántame esa mano, la cara que está gozada esta noche! ¡La mano arriba, mancha! ¡Buena noche! ¡Levanta que la mano, 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 mano arriba! ¡Mano, mano, 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 mano! ¡Para arriba!